No la quiero comprar. Nada más necesito hacerle unas preguntas. Es sobre el robo que usted denunció una noche antes de la muerte del señor Rajales. Es importante. Mire, si usted piensa que yo soy un asesino, yo me voy. Pero necesito saber qué recuerda, si vio los ladrones. Estaba yo en la cocina cuando empecé a escuchar ruidos y fui hacia el despacho del patrón. Ahí estaban dos tipos. Uno de ellos fue el que me golpeó y pues me desmayé. Lo que recuerdo es que hablaban raro como colombianos. ¿Recuerda qué hizo la policía después? No, vino solo un policía. De los ladrones ya nunca se supo nada. Ese debió ser ladrón, sí.